Más vale estar yo solo, más vale vivir solo, más vale hacerlo ahora Sacarte de mi mente, perdiendo la memora, me deseo nada a mente Ven, deja mi sorrido, antes de hacerte a un lado, a tu cuerpo sigo anclado Y siento que me adoras, no tardes en dejarme, juraste a la impostora, diciendo ser un acte Tal vez, muy tardes ya, para seguirte amando, no puedo seguir respirando Todo el mismo ere que tú, aún puede regalas sin luz Y déjame, déjame conmigo, planta, antes de que mi vida todavía salga No, no, por eso se yo por mí, solo vivir y dejarme allí Y déjame que este, yo que ti no entiende, lo que no está conmigo, quiero que me entiende Tú no me dejaste nada cuando viste esta maldad Déjame solito, tu tiempo está cortado, pues hay alguien que te está esperando Y siento que me quieres, salúrame a tu amigo, dile que te quiera mucho Para que le hagas lo mismito que se esté conmigo Para que le hagas lo mismito que se esté conmigo Dale, muy tarde ya, para seguirte amando, no quiero que se esté conmigo Antes de que te quiera mucho, mi amor, y déjame, 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 domingo, plata Que todavía salga, nada, 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 nada Y déjame, no quiero enciende, prefiero estar conmigo, dejo que no existe Nada, nada, yo no me dejaste nada cuando viste esta madrugada Hola, 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 véname conmigo Y tu amor, hola, hola, véname conmigo No estoy por ahora, no estoy por ahora, no estoy con tu movimiento No estoy por ahora, no estoy por ahora No estoy aquí con el corazón en la mano para dártelo a ti Para dártelo y para cantar juntos estas canciones Vamos a ver qué les parece esto, a ver si se aprendieron esta canción de primera fila Esto que se llama Enamorados